y ponga atención y desde ya lo invitamos a que utilice el whatsapp escríbanos por si tiene alguna consulta porque vamos a abordar este tema cómo contrarrestar las prácticas abusivas de cobro y qué debemos saber los salvadoreños porque nosotros tocábamos esto y decíamos es que nosotros por la desinformación porque no tenemos mucha información no sabemos cómo actuar, qué debemos hacer pero para eso ya está con nosotros Jorge, bienvenido buenos días, un placer estar de nuevo y si por favor pongan mucha atención si quieren grabarlo, grábenlo, si quieren escribir, escriban pero es muy importante, el tema es cómo contrarrestar las prácticas abusivas de cobro y qué debemos saber nosotros los salvadoreños para empoderarnos y que no nos afecte de la manera que nos afecta actualmente empiezo con el artículo 2 de la constitución de la república toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen se establece la indemnización conforme a la ley por daño de carácter moral y están diciendo y por qué ahora Jorge viene con páginas y está leyendo artículos pues porque les quiero hacer ver que tenemos que unirnos como salvadoreños para no permitir lo que está sucediendo actualmente en el código penal, en los delitos relativos a la intimidad tenemos dos artículos que le voy a dar lectura porque muchos nos quejamos de que llegan a las casas a amedrentarnos muchos nos quejamos que llegan a la oficina a amedrentarnos y nos esperan hasta que salgamos allanamiento de morada, artículo 188 el particular que sin habitar en ella se introdujere en morada ajena o en sus dependencias, en el garaje, en el jardín de afuera sin el consentimiento de quien la habitare de manera clandestina o con engaño o permaneciere en la misma contra la voluntad del morador yo ya le dije salite y no hace caso y se queda ahí pese a la intimación para que la abandonare lo que le estoy diciendo que abandone será sancionado con X no nos interesa la pena si el ingreso o permanencia se hiciera concurriendo una o más personas de la siguiente perdón, una o más de las siguientes circunstancias con violencia en las personas aprovechando la nocturnidad portando armas de cualquier tipo simulando ser agente de autoridad o por dos o más personas hay agencias de cobro que llegan de dos en dos no van solos, aquí aplica allanamiento de lugar de trabajo o establecimiento abierto al público usted va en un parque es un establecimiento abierto al público y lo abordan artículo 189 el que ingresare o se mantuviera contra la voluntad de su titular en el lugar reservado de trabajo de una persona o en establecimiento o local abierto al público durante el horario habitual de funcionamiento fuera de las horas de apertura de manera clandestina o con engaño o permaneciera en el mismo contra la voluntad del responsable del establecimiento pese a la intimación para que el abandonar será sancionado bueno ¿cuál es la diferencia entre domicilio y morada? porque hemos hablado de dos conceptos de dos delitos que es la morada el allanamiento de morada domicilio es considerado por la ley el lugar en que radica el centro jurídico de la persona es decir la ciudad y departamento y mi dirección ese es mi domicilio pero ¿qué es la morada? es el espacio físico delimitado donde una persona habita protege su vida privada y ejercer su facultad de exclusión respecto a terceros yo decido quién entra y quién no entra ¿ok? en el día a día sabemos perfectamente que la ley de protección al consumidor en el artículo 18 de los literales del F hasta como por el Z tratan y ponen cuáles son los cobros abusivos pero la realidad del día a día es otro si esa ley estuviera funcionando a través de la defensoría del consumidor no estaríamos sufriendo este tipo de vejámenes y atropellos que actualmente los vivimos no quiere decir que es mala la defensoría lo que sucede que no está funcionando como debería de ser la defensoría no ha sentado un solo caso en las agencias de cobro que nos hayamos enterado los que estamos inmersos en este tema y hayan dejado de hacer lo que están haciendo es decir no han sentado ningún precedente pero este año la defensoría hubieron operativos para evitar todos esos casos no, no, no si eso está bien Ana Yance lo que yo trato de ver son esas prácticas abusivas que están haciendo día a día que ya las vamos a ver más adelante lo que trato de decir es lo siguiente la intención de la defensoría es buena y yo insto a que todo el mundo siga denunciando y está bien pero no está dando el resultado que tiene que dar ¿por qué? porque la agencia Z sigue haciendo lo mismo y le da risa que tiene 500 denuncias en la defensoría la H tiene 1300 y le da risa y sigue haciendo lo mismo si la defensoría hiciera un precedente la Z ya no haría lo mismo la Z le dijera a todos sus gestores de COVID ey ya no hagan esto porque tenemos problemas nos han puesto una multa nos han puesto aquí nos han puesto allá a eso vamos a llegar pero no hemos llegado entonces los salvadoreños tenemos que saber cómo vamos a contrarrestar eso ¿cómo podemos hacer? está más de decir que las deudas se pagan y que uno las adquirió eso no es el tema el tema es cómo contrarrestar cuando la gran mayoría de salvadoreños que realmente han caído en mora y ya tienen varias cuotas atrasadas ya es muy difícil ponerse al día ya tienen más con lo de la pandemia que los tres meses que no se pagaron que los van a prorratear al final la gente se ha confundido y no haya que hacer vienen dos tipos de cobro el extrajudicial y el judicial pero en ambos hay prácticas abusivas de cobro no porque ya lo demandaron ya es diferente ya les voy a poner un ejemplo pero el extrajudicial se divide en dos partes cuando usted tiene una mora leve que es gestionado directamente por la institución financiera allí usted recibe llamadas más o menos amenas más o menos suaves recibe cartas donde le dicen que para ponerse al día tiene que pagar tanto y ya dice departamento de cobro no se que de los bancos de las instituciones esa es la primera parte extrajudicial y tienen que saber algo no necesariamente ahí puede hacer la mejor negociación Juan Pedro la María y Luis van a velar por sus propios intereses así como la institución va a velar por sus propios intereses y los gestores de ellos también pero la María a Pedro y a Juan probablemente allí teniendo en cuenta su salario y todo lo que tiene el entorno de su familia no es lo más conveniente llegar a un acuerdo ni negociar ahí sin embargo puede la institución decirle no mire le vamos a bajar la cuota le voy a bajar un poquito el interés le voy a agrandar el plazo se lo voy a hacer más largo está bien pero no sé si con esa usted va a salir adelante o va a estar cómodo porque si por salir del paso lo va a hacer mejor no lo haga posteriormente cuando ya pasan de 60 a 75 días son trasladados a las agencias de cobro aquí la situación se complica bastante en primera instancia porque vienen las llamadas son permitidas pero son trasladados ya a esa casa de cobro digamos pero es legal o sea es legal que los bancos hagan eso yo banco contrato a Pamela para que me recupere mi mora ahí estamos super bien legal porque ellos también tienen derecho a cobrar claro si hemos firmado un contrato donde tienen derecho a exigir ¿verdad? bueno vienen las llamadas son permitidas si si usted me puede llamar para cobrarme no hay ningún problema pero 30 llamadas en la mañana y 20 en la tarde como que ya tenemos un cobro abusivo y son tan poco inteligentes algunos gestores de cobro que cada 10 segundos le están marcando de un número diferente y si usted se queda no contesta ra el otro ra el otro ra el otro y usted después prueba usted no puede en la sala llamada porque ellos no pueden recibir llamadas ¿si? no tienen la interesa de decir bueno le voy a llamar en hora y media no sino de enojado van 15 veces en el momento usted tiene el 70 40 50 51 52 53 54 y usted indica usted sabe que le están llamando grabe los grabe los números y cuando sepa que le marcan de ahí ya sabe donde le están llamando sencillo no se complique vienen las visitas en casa en el trabajo ya les expliqué la violación de morada y el allanamiento de morada en el jardín en el portón usted Daniela está obligada a atender a un gestor de cobro en su casa no 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 está obligada Daniela está obligada a atender a un gestor de cobro aquí en el canal no porque donde dice no tú ya sabes que tienes una deuda tú sabes que ya te están haciendo gestión porque ya te llamaron ya llamaron a tu casa tu mami te dio el recado si sabes que te están cobrando pero no tienes por qué atenderlo así de fácil no está obligada no 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 lo está es más insta a que se retire de tu casa inmediatamente mire pero yo no he entrado estoy aquí en el jardín es parte de mi morada es mi casa ¿sí? es hay doctrina que si tú estás en el carro en tu carro frente en la acera no has entrado ni siquiera a tu garaje hay doctrina donde te dice que estás en tu carro que es tu es parte de tu morada pues de ahí te podrían abordar tenemos que tener eso bien claro ¿qué es lo que pasa cuando empiezan las visitas? el cobro abusivo que llegan no te encuentran y le cuentan el chambre al vecindario no necesariamente al vecino al vigilante y al panadero y a todo mundo que anda en el pasaje y le cuentan y al final te dejan una carta tengo un ejemplo íbamos a liquidar un caso totalidad ya habíamos quedado para el 13 por obvia razón la persona no pudo pagar el 13 iba a pagar el 17 13 era jueves y se iba hasta el 1 el viernes llegaron a su pasaje a hacer este cobro ya teníamos un acuerdo de pago el viernes en la tarde que me llama la señora la gestora de cobro y me dice mire fíjese y ese relajo que fueron a hacer hoy en la mañana sabe que a usted la filmaron los vecinos sabe que grabaron todo lo que usted fue a hacer sabe que usted habló con el vigilante y la señora se quedó callada pues mentira no habían hablado no la habían grabado pero la señora jamás me volvió a hablar el lunes se liquidó hubo una práctica abusiva de cobro sí el envío de cartas están las cartas cuando tú estás en los primeros 30 o 60 días dentro del banco son suaves como dije cuando ya te llega una carta de las agencias de cobro hay unas que yo tengo que te dicen y te vamos a embargar todos los bienes futuros que llegues a tener y lógico por no decir otra palabra en el canal y es un abogado que firma y sella conoce la ley sabe que el mandamiento de embargo son 15 21 días hábiles y tienen que devolverlo si lo hizo bueno y si no lo devuelves sin diligenciar punto ¿puedes sacar un nuevo mandamiento de embargo más adelante? sí pero ya el tercero que saque ya el juez le va a decir bueno ¿y qué vas a embargar? esta saca que saque el mandamiento y no embargas nada vamos por ahí en este envío de cartas con este tipo de agencias suelen amenazar aparte que ya lo hicieron vía telefónica con embargar sus muebles con embargar su salario ojo con lo del salario y algunas cartas dicen que embargarán hasta los bienes en el futuro y hay otros que dicen que le van a trabar la orden irrevocable de descuento para que comience a pagar vamos a ver ítems por ítems que ustedes los salvadoreños deben de saber claramente uno los bienes son inembargables numeral tres artículo 621 código procesal civil y mercantil el mobiliario de la casa así como las ropas del ejecutado y su familia son bienes inembargables que no los salvejeen que le van a llegar a sacar el televisor el sillón la hamaca la refri y esas personas Jorge que realmente les ha sucedido eso se pasearon en ellas no fue algo correcto ya vamos a ver eso más adelantito en el numeral cuarto mire fíjese que yo soy talabartero y tengo mi maquinita aquí que todavía existe creo lo que hacen las vainas de los corvos y todas esas cosas lo que trabajan el cuero y me van dicen que me van a quitar mis maquinitas sobre todo las cooperativas y las cajas numeral cuarto artículo 621 del mismo código los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión arte u oficio a que se dedique el ejecutado es inembargable estimado no le pueden embargar y si se lo quitan están cometiendo un delito si lo amenazan y lo empujan es robo si solo se lo llevan es hurto ¿cuántas veces ha sucedido? muchas nos quedamos callados el embargo del salario les traigo una muy buena noticia para todos los salvadoreños artículo 622 código procesal civil y mercantil también es inembargable el salario sueldo pensión retribución o su equivalente en cuanto no exceda dos salarios mínimos urbanos vigentes bingo a partir del primero de agosto lo tenemos en 365 es decir estimado salvadoreño que todos los que ganan hasta 730 dólares mensuales no le pueden embargar el salario así de fácil ni pensión ni pensión ok usted gana 725 tiene el sartén por el mango para negociar aproveche la ventaja no se ría de eso aproveche la ventaja ¿sabe por qué? porque si usted le está ofreciendo una cuota de 30 dólares y no se la aceptan la institución o acepta esos 30 o no tiene nada así de sencillo porque no le pueden embargar su salario creo que hay una confusión cuando dicen que hasta el 20% puede ser embargado quiero aclararlo y quiero explicar el por qué en el artículo bueno voy a dar la buena noticia al salvadoreño todo aquel que gana entre 730.01 y 1460 le pueden embargar el 5% después del excedente de los dos salarios mínimos el que gana entre 1460.01 y 1760 le pueden embargar el 10% después de haber descontado los dos salarios mínimos el que gana entre 1760.01 y 2060 el 15% el de 2060.01 al 2360.01 el 20% y el de 2360.01 en adelante el 25% es decir alguien que gana 1500 dólares le vamos a restar los dos salarios mínimos que son inembargables son 730 a 1500 le restamos 730 nos queda 740 a aplicarle el 10% lo que le pueden embargar son 74 dólares entonces no han reformado el artículo el código procesal civil y mercantil entonces la confusión que ha habido aquí cuando dicen que el 20% es el embargable no es cierto y viene por lo siguiente el artículo 133 del código de trabajo dice que el salario mínimo es inembargable excepto por cuota alimenticia Jorge vamos a hacer una pausa ahí porque ya tenemos comentarios en nuestro whatsapp ya la gente nos está haciendo sus preguntas sus consultas y hay muchas consultas que aplican también para leer ciertos artículos así que que las hagan a través de nuestro whatsapp en pantalla aparece el salario también y acá le están preguntando Jorge yo adeudo dice un saldo con un adesco y por problemas ay me quito la pantalla por problemas económicos y de pandemia tengo un atraso ahora yo les he manifestado mi intención de pago por cuotas dice y además me cargan interés cuando la adesco no debería cobrar eso dice y me me habla un abogado dice residente me dice que si no firmo un pagaré por la deuda no puedo hacer nada si no lo hago me van a judicializar cuál es el consejo es al revés señora si usted firma el pagaré se lo van a judicializar obviamente no tiene ningún documento ningún título o valor pues no firme nada si usted firma el pagaré entonces si la van a poder demandar si es que usted puede embargarsele algo si es que usted tiene vehículos tiene motos tiene casa tiene terreno tiene apartamento o tiene un salario arriba de 760 dólares porque si usted no aplica en ninguno de eso para que usted le deba una adesco estese tranquila es más le voy a decir en las agencias de cobro todos son abogados desde el más alto hasta el más bajo todos son abogados todos se ponen que son licenciados y que saben de leyes ok le digo señora no firme nada no firme se pagaré si usted sabe que adeuda eso y usted quiere pagarlo vaya a donde tenga que ir a la directiva al secretario que se yo y póngale mire yo aquí traigo 25 dólares mensuales 15 10 pero que se lo pongan por escrito y que firme y que firme que usted va a pagar 10 dólares porque si usted no firma nada por escrito son 10 dólares pueden ir a donde no deben ir estamos si estamos hay otra consulta y dice vamos a ver después de 5 años de haber efectuado el último abono la obligación de pagar una deuda desaparece es que no es que la deuda vamos a ver después de 5 años de haber efectuado el último abono quiere decir que usted quedó pendiente en pagar algo la deuda no se borra lo que no pueden hacer es exigírsela judicialmente si usted aplica para ser demandado si usted llena estos requisitos para ser demandado ya no se lo pueden exigir judicialmente pero la deuda no se borra la deuda siempre va a quedar ahí otra cosa es que no se la puedan cobrar judicial ven la diferencia no comprendo Jorge porque como es eso del último abono y que siempre tiene la deuda lo que pasa que ella pagó la última vez el 30 de diciembre del 2013 ya pasaron 5 años prescribió la acción judicial la acción legal pero quedó debiendo los 3.300 dólares que debía el 30 de diciembre del 2013 y los va a deber siempre más 5 años quizás los intereses aumentan también hayan aumentado no se lo pueden exigir judicialmente pero que me deben me debes que no te puede exigir que me lo paguen otra cosa pero tampoco te puedo yo exonerar de la deuda aquí dice otra pregunta buenos días a mí me quieren quitar embargar el salario y yo trabajo en una maquila ahí dicen donde cuánto es lo menos que me pueden embargar yo quiero saber si me pueden quitar todo mi salario los del banco no mire si usted gana hasta 730 dólares no le pueden embargar nada nada ni el 5% ni el 1% ni el 2% los dos salarios mínimos son inembargables ojo con algo usted se puede estar confundiendo porque le pagan en determinado banco y usted le adeuda a ese banco y cuando le pagan en su planilla le quitan su salario eso no es embargo sino que usted tiene una cuenta planillera en ese banco donde le pagan su salario y usted le debe a ese banco y por eso es que lo está haciendo es legal o no depende si lo firmó y usted autorizó pero no puede quitar el banco Jorge más del acuerdo que había quedado no es que no es acuerdo es la ley claro pero si a ella le están descontando por ejemplo no sé 50 dólares 100 dólares en ese banco el banco no puede venir y le va a decir entonces le voy a descontar si eran 50 hoy le descuento 100 mire lo que pasa que el banco cuando le ponen a usted la plata en su cuenta planillero trata de poner al día lo que le adeuda y si a usted le pusieron 300 que esa es su quincena y le quitaron 280 le dejaron 20 dólares y en cuanto a eso nosotros tenemos que darnos cuenta cuando firmamos algo con el banco cuando ustedes aperturan esa cuenta de ahorro que suele ser de ahorro para que le paguen en planilla usted puede perfectamente manifestar en el banco yo no voy a abrir una cuenta de ahorro si ustedes yo les autorizo a ustedes a debitarme de mi salario pero que es lo que sucede si la maría no apertura no le dan el trabajo entonces como que está contra la pared si a quien acude la maría a quien si si yo le digo a peta que me está contratando mira peta yo no puedo abrir en ese banco porque le ah no mira si quieres trabajar aquí te tienes que aperturar ahí punto arreglar ese chío le dicen como lo va a arreglar voy donde Jorge pero es que a veces es bien difícil es bien difícil hacerles entender a las personas la diferencia entre un embargo y que le quiten que le debiten de su salario a través de una cuenta planillera creo que lo más importante es que todo quede escrito verdad siempre dice también por ahí Jorge buen día tengo una consulta hablo de que los bienes muebles no se pueden embargar creo que era habló pero y que pasa si en el crédito se firma como garantía los muebles ese es un crédito prendario estimada usted ha puesto en garantía sus muebles esto lo solía hacer una institución financiera que desapareció y que ahora se llama con otra denominación que ahora termina ahí con algo así como banca algo así que es lo que hacían ellos llegaban a las casas miraban lo que tenía usted ah no si le puedo dar 600 dólares firme aquí mire todo esto queda en garantía no es cierto hombre no es cierto mire para que un crédito prendario lo puedan hacer efectivo debe de haber una demanda judicial uno dos los muebles tienen que estar inscritos en el registro de comercio que pasaba con esa institución le decía todo esto es mío hacían la lista todo esto es mi garantía pero no lo inscribían en el registro de comercio entonces cuando llegaban llegan no mire que todo esto es mío y nos lo vamos a llevar la gente humilde la gente sencilla que hace con dos tres gorilones que llegan y que llegan con dos guardias de seguridad privados se intimida y se llevan todo pero doña María usted denunció eso no porque le da miedo lo que pasa que no hemos puesto a trabajar a las instituciones como debemos hacerla que quiero hacer yo con esto que les traigo que nos animemos mire vecinos en el pasaje cuando vean ustedes que ya está llegando un motorolo a cobrar únanse hombre únanse grábenlo acérquense en cualquier cosa sean testigos de lo que está pasando solo así va a dejar de llegar a ese pasaje es la única manera e interponga la denuncia de la defensoría miren hay personas que todavía tratan de intimidar que van a llegar con la PNC algo así como el caso que nos están poniendo vamos a ver dice buenos días señor de El Salvador una pregunta para el licenciado cuando un cobrador visita a alguien que le debe y están en Mora y llan con la policía a traer los artículos en Mora tengo que entregarlos porque estos cobradores de los comerciales de aquí de San Salvador son bien ordinarios para cobrar me gustaría que investigaran a este tipo de cobradores abusivos le voy a decir algo señora no llegan con la policía no llegan con la policía podrán llegar guardias particulares con un uniforme oscuro tipo PNC pero no son policías los policías acompañan a un ejecutor de embargo cuando van a realizar eso un embargo pero vea bien vea bien un ejecutor ya no puede llegar a una casa y embargar los muebles porque la ley se lo prohíbe no necesita policía que venadió el carro y que lo parquea en ese parqueo y entonces le da temor ir solo puede pedir el apoyo de la policía en la policía se identifica le dice mira que el carro la placa chachá va van los policías y lo acompañan pero la policía lo único que hace es proteger que al ejecutor no lo vayan a golpear pues por no decir otra cosa pero un policía no va a llegar mire joven regáleme la tarjeta de circulación no puede no es la función no está actuando como agente de policial sino que nada más está resguardando la vida la integridad del ejecutor de embargo entonces cuando usted me dice que llegan a sacar todo con la policía no es cierto y si llegara la policía que pudiera suceder tómelelo y denúncialo porque no anda haciendo nada correcto hace poco salió que condenaron a dos que condenaron a dos que tres policías que andaban haciendo eso entonces no es cierto la policía no se presta para ese tipo de situación ya hay otra consulta dice actualmente tengo una deuda con un banco y lo que hacen ellos es bloquearme la tarjeta de débito y me hacen un digamos y me hace algún depósito algún familiar ese dinero me quitan y esto es legal o no como puede resolver este tema mire la tarjeta de débito que yo sepa que se la bloqueen yo tengo tarjeta de débito que me bloqueen a mi tarjeta porque podrían bloquearme mi tarjeta de débito porque puso tres veces mal el pin y se le bloqueó por seguridad ah bueno pero esa es una cuestión que usted va a atención al cliente y le resuelve hasta en línea uno llama sí pero dice y me hacen un depósito algún familiar ese dinero me quitan ese dinero eso es legal si en el contrato dice que usted está autorizando para que hagan eso es legal pero si en el contrato no dice que usted está autorizando para eso porque entiendo yo que el banco es el que le tome el dinero se la bloquea y el dinero cuando lo meten ahí si ellos agarran pero la tarjeta él no la puede usar pero porque sigue sufriendo cambia de banco vaya a obtener otra tarjeta de débito en otro banco que le depositen en otro banco claro fácil no sé si la del trabajo ah bueno es que si la del trabajo ese es el problema que explicamos que ahí el único que puede dar el apoyo es el patrono hay empresas que han condicionado a los bancos esta es mi planillera pero a ninguno me le descontan de sus deudas tengan lo que tengan y lo aceptan pero hay patronos que han salido a eso no sé si puedo continuar porque falta algo interesante la confusión de que el embargo de salario es hasta el 20% no es así lo que es hasta el 20% es la disponibilidad que usted tiene para poder tener órdenes irrevocables de descuento para pagar sus deudas a las diferentes instituciones financieras que bien aquellas empresas que en recursos humanos respetan esto que mal algunas pagadurías de recursos humanos de diferentes ministerios sobre todo el ministerio de educación donde a las personas les descuesta hasta el 70 80% del salario porque han autorizado órdenes irrevocables de descuento a favor de instituciones financieras no tradicionales en las cuales simulan un crédito hipotecario y como complemento un crédito personal fíjense con el crédito hipotecario le quitan el 30% con el personal el 20% y ya tenía dos o tres OIDA más y usted ve a profesores que tienen ya 60 y 65 años trabajando doble turno para ganar 1200 y el último préstamo que le dieron fue de 40 mil dólares y que hizo pagar deudas pero mire todas las que tiene si me volvieron endeudar pero le autorizan la OID lejos de ayudarlo lo terminó de matar para donde se mueve entonces se debe respetar ese 20% lo que sucede cuando hay un cuando se dice que el 20% es lo que se le puede embargar es en el código de trabajo de 1972 aproximadamente pero el código procesal civil y mercantil entró en vigencia a mitad del 2011 donde establece lo que le se ha puesto el porcentaje a embargar mientras que en aquel entonces en el código laboral dice trabar el embargo hasta el 20% del salario ordinado cualquiera que sea la cuantía de esto esto está en desuso porque el legislador no lo ha solventado no lo sé pero esto no se aplica se aplica al código procesal civil y mercantil porque o sea que si a mí me descontaban el 70% de la orden puedo acercarme y puedo decir no descuentenme el 20% o ya no se puede no lo que pasa que media vez la orden irrevocable ha sido aceptada ya el patrono no la puede quitar porque cae en multa el problema es ser conscientes de que se puede hacer dentro del marco legal acuerda que estos son que debemos saber los salvadoreños para que no nos amedrenten en el cobro ojo lo que estoy hablando yo es si usted gana 450 600 dólares y le dice que le van a embargar el salario no hombre no se aflija que no se deje amedrentar si a usted le dice le van a embargar todo lo que está dentro de su casa no se aflija la ley lo prohíbe porque se va a dejar amedrentar eso es lo que quiero que yo sepa el salvadoreño incluso cuando le amenazan que le van a trabar una orden irrevocable de descuento algo así contra su voluntad para que empiece a pagar la deuda no es así de fácil el artículo 136 del código de trabajo cuando el trabajador contraiga deudas provenientes de créditos concedidos por bancos compañías aseguradoras instituciones de crédito o sociedades y asociaciones cooperativas podrá autorizar a su patrono para que de su salario ordinario y en su nombre efectúe los descuentos necesarios para la exisión de tales deudas la autorización deberá otorgarse por escrito y en dos ejemplares concedida es irrevocable el patrono al recibir copia del contrato respectivo y un ejemplar de la autorización estará obligado a efectuar los descuentos y pagos correspondientes yo no puedo venir a ponerle una oidea a Anayansi porque me debe y a la fuerza yo ya descubrí que trabaja en el canal y se la voy a venir a poner y que aquí el recurso humano diga no, sí, sí de cuánto quiere ay, sí, sí yo se la acepto ¿por qué? tiene que venir la firma de Anayansi en primer lugar en segundo lugar no puede ser cualquier orden irrevocable de descuento que a mí se me antoja tienen que presentar el contrato respectivo de donde emana la orden irrevocable ¿qué sucede? que ahorita Anayansi está en el canal 12 y firma una oidea la aceptan ella también cambia de trabajo y dentro de siete años está en piso S.A. Entonces la van a buscar y van a tratar de trabarle una nueva orden irrevocable de descuento aquí hay una disyuntiva porque la ley dice en los casos de sustitución de patrono o de que el trabajador cambie de empleo el nuevo patrono que recibe comunicación y que se exprese en la existencia condiciones y estado del crédito y transcripción de la autorización quedará obligado a efectuar los descuentos y pago a que se refiere el inciso anterior quiere decir que en piso S.A. le demuestran que en el canal 12 en la que hace siete años la aceptaron todo en buena ley y lo transcribe todo piso está en la obligación de aceptarlo la ley dice que así es ajá sí pero qué pasa si piso dice mira yo no tengo nada que ver a mí que me traigan un nuevo contrato firmar nuevas órdenes irrevocables esta la firmaste hace siete años qué le pueden hacer al patrono a ver sí nada porque no nada ni una multa ni nada porque no o sea pueden intentar pero son los casos que no se dan entonces para eso es este programa para que sepan de que si alguien dejó de trabajar y ahora trabaja aquí que le van a venir a poner la nueva orden irrevocable tiene que hacer toda la situación que dice el inciso primero el contrato la firma donde usted autoriza entonces no se puede bien entonces salvadoreños no le pueden embargar sus muebles si usted gana hasta setecientos treinta no le pueden embargar su salario no le pueden trabar una orden irrevocable de descuento si usted no lo autoriza les queda completamente claro para que no se dejen amedrentar si ustedes saben esto ustedes se empoderan cuando le lleguen a cobrar ustedes saben que es factible y que es no cancele su deuda de acuerdo a su capacidad económica y uno ya habla con más propiedad si necesitan ayuda también una mejor asesoría por supuesto ya se dieron cuenta que Jorge Valladares conoce mucho respecto al tema y eso lo pueden hacer en logros verdad ya para finalizar Jorge nos pueden buscar perdón nos pueden llamar al veintidós seis cuatro cuatro nueve tres nueve pueden escribir al whatsapp al setenta ochenta y uno treinta y seis trece pueden escribir a asesoría arroba logros ccv punto com y que más nos pueden buscar en redes como un logro a la vez y como logros ccv y lo último para despedirme si existen los cobros abusivos en lo judicial tengo un caso un señor de ochenta y seis años dueño de la octava parte de un edificio en el centro de san salvador un banco se lo embargó la octava parte como sabe el banco que no puede hacer mucho porque hay siete propietarios más que son sus hermanos es decir embargó y no tiene nada entonces lo han agarrado lo han agarrado hacerle un cobro excesivo un cobro un abuso grande como yo le digo al señor hasta hijo del embargo yo no creo que le adjudiquen a su octavo esa octava parte al banco el tribunal el juez se va a poner un poco reacio a eso pero que el cobro abusivo existe hasta en lo judicial existe los usureros ese es tema paro si lo vamos a dejar pendiente porque muchísimas gracias gracias por su tiempo porque ahí teníamos los contactos también apareciendo en pantalla recuerda si lo quiero contactar ahí estaban los números nosotros vamos a continuar con más de hoy rey